Promobot V3 es un autómata creado por la empresa rusa Promobot para suprir a humanos en ciertas actividades laborales. A mediados de junio escapó del laboratorio de sus creadores en Perm, en la región de los Urales. Por error, un ingeniero dejó una puerta abierta y el androide con capacidad autómata de decisión salió. El robot avanzó solo unos 50 metros pues se quedó sin batería, por lo que se detuvo en medio de la calle impidiendo el paso de los vehículos. Los beneficios de Promobot V3, según la empresa, son la habilidad de aprender rápidamente, la capacidad de recordar a los seres humanos con los que convive y, sobre todo, la falta de salario y uso de ropa especial que requiere. Diseñadas para trabajar como guías, promotores y conserjes, Promobot asegura que sus máquinas pueden interactuar con las personas de forma realista. Notimex.